Seguimos charlando con Ana Gaitán, presidenta comunal de Cuesta Blanca, esta hermosa localidad turística en el Valle de Punidas. El Valle de Punidas Sí, en diciembre se va a hacer una carrera de bicicletas que va a salir de San Antonio y van a terminar nuevamente en Carlos Paz, pero van a pasar por Cabalango, por Cuesta Blanca y se van a ir hacia Carlos Paz, como quien se va por Cárcano. Esta va a ser la primera vez que se va a desarrollar esta carrera, que va a ser muy importante para el turismo. Que resulta ser que ya estamos nosotros preparándonos para el turismo. Como ser en los asadores, ya estamos haciendo otros asadores más. Estamos bien, estamos limpiando las bajadas de los ríos, estamos viendo con el tema del estacionamiento, con el tema de más seguridad que tenemos que tener durante la noche y durante el día. Nosotros tenemos seguridad en la noche urbana, que salimos con un adicional. Ese adicional también va a trabajar durante el día. ¿Por qué? Porque tenemos mucha cantidad de gente que viene aquí, deja sus autos y se trasladan a los ríos. Entonces nosotros tenemos que brindarle a esa gente mayor seguridad. Tenemos el destacamento de policía en este momento acá, que está funcionando las 24 horas. Van a traer más cantidad de policía para que tengamos mucho más cuidado y mucho más seguridad.